Bueno, buenos días, hoy tenemos la sesión de pruebas de fusión pulmonar, espirometría y curva flujo volúmico. Entonces dentro de las pruebas de fusión pulmonar, como les decía hace un momento, tenemos también los gases arteriales, está la espirometría y la curva flujo volúmico. Inicialmente vamos a recordar algunos aspectos de anatomía y fisiología, posteriormente vamos a mirar cuáles son los parámetros que se toman en una espirometría y las diferentes interpretaciones que puede tener. Entonces como podemos observar, tenemos los músculos inspiratorios, ¿cuál es el principal músculo inspiratorio? Diáfragma. Diáfragma. Listo, ¿cuál es la función del diáfragma? Decienda para que haya exponente en la caja atrás. Perfecto, ¿cuántas porciones tiene el diáfragma? ¿Cuántas porciones tiene? Tres. ¿Cuáles son? ¿Qué porciones ven ahí? Pues tenemos una porción costal, una porción vertebral y una porción esternal. Aquí terminamos, termina en un pendón central, ¿ve? Tiene forma de cúpula y el diáfragma hace más o menos el 80% de la función de los músculos inspiratorios. Porque además del diáfragma tenemos otros músculos inspiratorios, como los escaleros, el esternocleso y mastoideo, los trapecios y los intercostales esternos. Ustedes se colocan la mano acá y toman el aire. ¿Qué sienten? Toman el aire. Sienten como un movimiento de la clavícula y las primeras costillas. Y esa es una función de los escaleros. Entonces, en la vida cotidiana normal de nosotros, pues, la inspiración va a darse más o menos un 80% del diáfragma, pero también intervienen los otros músculos inspiratorios que son importantes en algunas patologías. Por ejemplo, en la lesión medular. ¿Ven? Tenemos los músculos inspiratorios, como los intercostales internos, el recto mayor del abdomen y los oblicuos. ¿Cuál es la función de los músculos inspiratorios? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los músculos inspiratorios? Para estar en directo. ¿Cómo? Para estar en directo. ¿Para qué más? ¿Digo que es para, digamos, ayudar a sacar el CO2? Bueno, digamos que compre una función importante en el proceso de la tos. ¿Ven? Y obviamente nos da estabilidad en el truco. Por eso, muchos pacientes que tienen lesión medular que no tosen, una de las complicaciones para ellos son las inflexiones respiratorias. Y muchos de ellos, dependiendo del nivel de la lesión, terminan con una ractoestomía. ¿Ven? Porque si no toso, no hay movilización de secreciones. Y estos músculos, pues, son importantes para el examen que vamos a hacer. Entonces, ustedes se acuerdan de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Acá tenemos el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal. ¿De cuánto es el volumen corriente? El volumen corriente es más o menos de 6 a 8 mililitros por kilogramos de peso. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro biotipo, tenemos un volumen corriente totalmente diferente. Digamos, en el caso tuyo que mide uno 80 y pesa 70 kilos, ¿ven? El volumen corriente es muy diferente al de ella, que es más baja y pesa menos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un volumen corriente y por lo general es de 6 a 8 mililitros por kilogramos de peso. El volumen corriente que ustedes ven en los libros, pues es de 500, pero digamos que es lo académico. Pero el volumen depende, ¿de qué dependerá el volumen corriente de una persona? ¿Qué dependerá? De la expansión de la actividad muscular. De la actividad muscular, o sea, de la actividad física que el paciente haga. Igual también en la zona en la que esté, si está en el mar o si está un metro sobre el nivel del mar. Depende de la edad, ¿no es cierto? Si está en el mar. Depende del nivel de entrenamiento. Depende de algunas condiciones fisiológicas como el estado de mar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un volumen corriente y normal totalmente diferente. Ahora tenemos el volumen inspiratorio. El volumen de resalto inspiratorio. ¿Qué es el volumen inspiratorio? La cantidad de aire que puede entrar en una inspiración. La cantidad de aire que puede ingresar al pulmón muy bien después de una expiración normal. Y el volumen de resalto respiratorio, ¿qué será? La cantidad de aire que está después de una inspiración. Entonces, cada uno de ustedes, en condiciones normales, pues nosotros tenemos un volumen corriente. Y nosotros respiramos, por lo general, más o menos de 16, más o menos 4, o sea de 12 a 20 veces en condiciones normales. Algunas personas pueden respirar un poco más. Cada vez que nosotros respiramos, pues ¿qué entra al pulmón? ¿Aire? ¿Cuál es la composición del aire? Entonces tenemos oxígeno, 21%, nitrógeno, 78% y otros gases. Pero cuando yo tomo el aire, ingresa el pulmón, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y otros gases. Y se produce el intercambio gaseoso. Lo que hace el nitrógeno es que me da estabilidad a las de oro, pero lo que realmente hace el intercambio gaseoso es el oxígeno. Muy bien. ¿Y el volumen residual? ¿Qué será? ¿Es el que siempre queda en el pulmón para que no coloque? Es el aire que queda dentro del pulmón. A pesar de que usted haga una inspiración forzada, siempre va a tener un volumen residual. Y lo que me permite es dar una estabilidad en el alrededor. Entonces, estos son los volúmenes, pero también tenemos unas capacidades. Pulmorares, una de ellas es la capacidad residual funcional. Que es el producto del volumen residual, o la suma del volumen residual, más el volumen inspiratorio de reserva. ¿Por qué es importante la capacidad residual funcional? Porque en la capacidad funcional residual se produce el intercambio gaseoso. Nosotros tomamos aire normalmente, el volumen corriente, a veces cuando hacemos una inspiración máxima, ¿no es cierto? A veces hacemos suspiros, pero en la capacidad funcional residual se produce el intercambio gaseoso. Siempre. Y tenemos la capacidad expiratoria, que es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva. Inspiratorio, tenemos la capacidad vital, y la capacidad vital realmente es la máxima capacidad que tiene el volumen de movilizar el aire. Realmente la capacidad vital es esta, de acá hasta acá, es la máxima cantidad de aire que vamos a usar. Entonces vamos a usar una capacidad vital, todos los vamos a usar en el profundo, hondo, 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 hondo. Se pone la mano al frente, hondo, 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 hondo. Y luego va duro, 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 mal, 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 bote, bote, bote. Esa es una capacidad. Y eso es lo que vamos a hacer en la espirometría. Muy bien. Ustedes se acuerdan de la mecánica ventilatoria y se acuerdan de estas zonas. Nosotros tenemos una zona de conducción, una zona transicional y una zona respiratoria. ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? Después de la generación 17, que es en la zona transicional y respiratoria. Porque ahí tenemos albeones. Y estos espacios son las vías de conducción. Entonces tenemos desde la generación 0, que es la tráquea, el próximo fuente es 1, hasta la generación 23. Esta gráfica es tomada del libro de John West, de la Fisiología Respiratoria de West. Entonces, tenemos dependiendo cuál es la zona, diferencia de presiones. Hay una resistencia presional natural de la vía aérea y una resistencia elástica, porque ustedes saben que el hormón está formado por colágeno y elastina. Muy bien. Y obviamente, cuando yo tomo el aire, el aire ingresa por la tráquea, bronquios fuentes, bronquios principales y llegan a las generaciones respiratorias. Pero aquí, la velocidad se hace 0. Por eso el intercambio gaseoso se hace por difusión. Entonces no importa con la fuerza que tú tomes el aire, cuando llegó a la generación 17, el intercambio gaseoso se hace 0. Si ustedes han visto a los pacientes con enfermedades pulmonares, un paciente con enfermedad pulmonar respira de esta forma. O ustedes si han visto a un paciente con dificultad respiratoria, se respira con mucha fuerza. Pero no es la fuerza la que se genera el intercambio gaseoso. En muchos de esos pacientes se hacen retención de CO2, que hay alteraciones a nivel celular. Entonces, un paciente con enfermedad pulmonar, por lo general, tiene hipertrofia de los músculos trapecios. Ese es un signo patognomónico de la linea crónica, cuando hay hipertrofia del trapecio. ¿Por qué el paciente respira de esta forma? Ya sé que el trapecio se hipertrofia. Y eso, pues obviamente, le genera algunos problemas de su mecánica respiratoria. Y además, en esos pacientes, pues el diafragma hace aplanamiento del diafragma. Muy bien. Resistencia y flujo. Existen varios factores, además del retroceso elástico de los pulmones y la pared torácica, que deben ser el aire, pues para movilizarlo de adentro hacia afuera. Uno, porque ya hemos comentado, la resistencia elástica de los tejidos, el pulmón y la pared torácica. Dos, la resistencia friccional de la vía aérea al flujo de aire. Entonces, la resistencia del sistema respiratorio, el 20%, se genera por resistencia friccional de los tejidos. Y el 80% por resistencia friccional de la vía aérea. Perfecto. Entonces, tenemos resistencia en la vía aérea, que es la diferencia de presiones y de flujo. De eso depende la resistencia. Entonces, cuando existe una enfermedad pulmonar, obviamente, esta resistencia va cambiando. En el paciente fumador, esa resistencia que genera la vía aérea, porque en las células, acuerdos de la fuerza única, hiperplasia y metaplasia en las células, obviamente, se aumenta la resistencia y se genera también un aumento del trabajo respiratorio. Para acordarnos un poquito de fisiología, entonces, tenemos que cuando nosotros tomamos el aire, tenemos una pre-inspiración y en esa pre-inspiración tenemos unas presiones que, por lo general, son negativas. La presión del alpeolo es de cero, la presión del alpeolo es de menos 5 centímetros de agua. Durante la inspiración, cuando yo hago esto, la presión inspiratoria se negativiza a menos 7 centímetros. Especialmente la presión pleural, incluso un poco más, pero al final de la inspiración, como ustedes pueden ver, a menos 8 centímetros de agua y en la inspiración, la presión se vuelve positiva. Pero este punto de acá es la presión crítica de cero del alpeolo. Que es lo que ustedes hablaban del volumen residual. Por más fuerza que yo haga, y bote el aire, queda un volumen residual. Y lo que hace el alpeolo es la presión crítica de cero para generar estabilidad en el alpeolo. Como sea, pueden dar cuentas, pues nosotros tenemos unas presiones negativas plebolares, pero muchas veces en la generación de tos o en una respiración forzada, la presión se hace positiva. Muy bien. Evaluación funcional respiratoria. Entonces, una de las tantas formas de hacer esta evaluación funcional, tenemos la espirometida y el pulmonar flujo-volumen. Estos me determinan algunos volúmenes pulmonares que ya los vimos previamente, el flujo de aire y indirectamente la resistencia. ¿Cuáles son las variables realmente a tener en cuenta cuando yo hago una prueba de fusión pulmonar? Una de las variables es el peso de la persona, la talla y la edad. Estas son las tres variables más importantes que me determinan, como ustedes lo mencionaban con anterioridad, que me determinan los valores espirométricos o de una prueba de fusión pulmonar. Todos nosotros, de acuerdo a nuestro biotipo, a nuestro peso, a nuestra talla, a nuestra edad, tenemos unos valores predichos que han sido definidos por diferentes estudios y los han categorizado, de acuerdo a estas variables, unos valores predeterminados. Y esos valores predeterminados pues me van a dar el grado de normalidad o anormalidad. Pero además tenemos otras variables importantes. El género, la raza, la condición física, las personas que fuman obviamente, pues para tener los sedios en la prueba o unas alteraciones y la historia ocupacional. Especialmente las personas que trabajan en minas de carbón, albesto, sílice, que me pueden generar algunos cambios pulmonares importantes. Listo. Cuando vamos a hacer la prueba, tenemos obviamente la preparación del paciente. Es importante indicarle al paciente, antes de la prueba, que debe lavarse su boca, que no debe comer, digamos en las últimas revisiones de la literatura, me hablan de una hora antes, una o dos horas antes de la prueba, debe haber comido, debe haberse hecho un encuague bucal. Si el paciente utiliza broncohidratadores, si hay broncohidratadores inhalados de acción corta, pues la idea es que el paciente antes de la prueba, 8 horas antes, no haya hecho ninguna inhalación. O broncohidratadores de acción prolongada, 24 horas. Alcáles no hay días, me hablan de 8 a 12 horas. Pero es importante porque algunos de los usuarios utilizan broncohidratadores. Y eso pues ustedes tienen que registrarlo. No es, se debe usar ropa ajustada, cuellos, apretados, corbatas, fajas, que incomoden durante la maniobra o limiten los movimientos del tórax que van aquí en la tórax. ¿Listo? Se debe medir y pesar al paciente, no basta con preguntar los datos. Por eso es importante la anamnesis del paciente, la clínica del paciente, y mirar e interreglar el motivo de consulta y los síntomas que presenta. Porque si el paciente ha tenido un episodio de tos aguda en los últimos 3 días, pues posiblemente el paciente no va a poder realizar la prueba. Hay otras indicaciones relacionadas con la prueba. Por ejemplo, procesos quirúrgicos oftalmológicos, procesos quirúrgicos cardíacos que hay que esperar cierto número de días para tomar la prueba. ¿Preguntas? Donde la espirometría como tal es una maniobra que registra el máximo volumen de aire que puede mover una persona desde una inspiración máxima hasta una inspiración completa. Me determinan los volúmenes pulmonares dinámicos. Aquí en YouTube hay un link que ustedes pueden consultar posteriormente a la clase. Esa es la curva de volumen-tiempo. Es la prueba esencial para el estudio de la fusión pulmonar. Mide el volumen de aire movilizada en una inspiración máxima y forzada. Es importante en la evaluación pulmonar prequirúrgica, en los 3 de broncoprovocación, y para mirar la respuesta de los broncohidratadores. Es decir, realmente el broncohidratador es el estirco al paciente. Los parámetros obtenidos principalmente son capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado, y la relación B1 sobre capacidad vital, y el flujo expiratorio forzado, que ya les voy a mostrar prácticamente en la práctica, pues lo vamos a poder observar. La espirometría, la inspiración, pues por lo general, se hace en el 75% y ese 75% de la fuerza es independiente al esfuerzo. Y la inspiración depende del esfuerzo y su variabilidad cambia. De acuerdo a esos parámetros. El primer 25% de la inspiración depende del esfuerzo. O sea, realmente depende de los músculos respiratorios. Pero el 75% es independiente. Por eso cuando nosotros hicimos el ejercicio, ustedes lo vuelvan a hacer, ustedes se colocan su mano aquí al frente, vamos a tomar todos el aire, hondo a profundo, sostenga la espalda recta, por favor, y lo botan duro con la boca abierta, duro. Duro, más, 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 más. Si ustedes sintieron en su mano, en el primer segundo se llama el B1, volumen expiratorio forzado. Y por lo general se bota el 80% de la capacidad vital. Pero ese primer 25% de la inspiración depende del esfuerzo. El 75% depende realmente del proceso elástico del pulmón. ¿Sí está claro? Acá en la gráfica podemos ver el B1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y teóricamente se bota el 80% de su capacidad vital. Y acá tenemos, obviamente, la capacidad vital. Para que una curva técnicamente esté bien hecha, la expiración debe hacerse por 6 segundos. Como podemos observar, es una curva de volumen versus tiempo. Y ese tiempo debe ser de 6 segundos. El tiempo expiratorio. Para que una prueba sea aceptada, sea válida y confiable. Muy bien. Acá tenemos otras formas de expirometría. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en esta curva, el PEP está disminuido, y eso me puede indicar, eso me puede indicar un patrón obstructivo. Y acá tenemos el flujo expiratorio máximo, que también está disminuido. Si quieren, les pueden decir a sus compañeros. Sigan. La expirometría. Acá tenemos tres tipos de expirometría. Tenemos una expirometría normal, obstructiva y restrictiva. ¿Sí? Fíjense que la obstrucción es la dificultad para botar el aire. ¿Sí? Y la curva restrictiva es una curva morfológicamente igual a la normal, pero es más pequeña. Entonces, ustedes, por favor, me pueden dar algunos ejemplos de patrones o de patologías restrictivas. ¿Cómo? ¿Cómo? El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva. ¿El alma puede cruzar con un componente restrictivo? ¿Qué otras? ¿Qué otras restrictivas? ¿Es una alteración osteomuscular, por ejemplo, una escoriosis, una psicoescoliosis, ¿sí? Que puede generar un patrón restrictivo. Y tenemos, en la parte inferior, tenemos la curva fluvo volumen. ¿Sí? La curva fluvo volumen, a diferencia de la espirometría, pues, me denicia la inspiración y la expiración. Como ustedes pueden ver acá, en la parte inferior tenemos la inspiración y en la parte superior tenemos la expiración. En esa curva, en esta curva espirométrica, nosotros podemos tener acá tenemos acá tenemos la inspiración que el paciente toma el aire acá y acá el paciente lo bota. ¿Sí? Hace el registro realmente inspiratorio y expiratorio en la curva. ¿Sí? ¿Sí? Acá como podemos observar tenemos unos valores de la curva fluvo volumen. La curva fluvo volumen, como les decía, explora la fase expiratoria y expiratoria y tiene unas características y unas ventajas. Acá podemos observar que tenemos estos parámetros, ¿ven? Capacidad vital forzada, el BF1 que a veces expliqué que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo que por lo general es el 80%. La relación BF1 capacidad vital y esta relación es importante porque me puede determinar el grado de obstrucción dependiendo de la clasificación. Hay diferentes clasificaciones y dependiendo de la literatura y dependiendo si es ATS o si es en Europa o Estados Unidos o en España existen unas clasificaciones. Cada institución pues define la clasificación que ellos pueden tener. El flujo expiratorio que sería este acá y el BF 25%, 50%, 75% de la curva. ¿Qué pasa cuando se toma una espirometría? El computador realmente lo que hace es que divide la curva en cuatro partes y ese es BF 25, 50 sería la mitad de la curva y 75 el 75% de la curva. Cuando hay una alteración del BF 25, 75 existe una alteración de vía aérea peristérica. De vía aérea peristérica. Muy bien. acá tenemos unos ejemplos de alteraciones en la curva flojo volumen obstructivas restrictivas como ustedes pueden observar lo que les estaba hablando el BF 25, 50 y el 75. Muchas veces pueden coincidir el flujo expiratorio máximo y en esta parte de la curva acá tenemos el BF 1 que es el volumen inspiratorio forzado de los híbridos entonces quínicamente la curva con volumen me da la imagen inspiratoria de la cirugía expiratoria. Dependiendo del usuario pues obviamente se hace el examen que yo quiero. Muy bien. Ventajas. Entonces permite la curva con volumen permite explorar la fase inspiratoria permite expresar el flujo como función del volumen pulmonar permite una identificación más apropiada del sitio de la obstrucción permite demostrar funcionarmente la obstrucción de las vías aéreas y permite la detección precoz de la enfermedad de pequeña vía aérea. Si ustedes se acuerdan la experimentía tenía unas variables la curva con volumen también. Si quieren las recordamos ¿cuáles son las variables que se tienen en cuenta en la espirometría y en la curva con volumen? ¿Te vimos? No, lo que pasa es que en la espirometría tengo volumen versus tiempo y en la curva con volumen tengo flujo versus volumen. Pero existen unas variables específicas para la espirometría y la curva con volumen ¿qué son? El peso talla y edad ¿qué otras? Género Raza El nivel de actividad física Raza Antecedentes de hábito de tabaquismo y digamos en forma de ocupación todas las pruebas son nosotros tenemos esos valores predichos de la curva ¿vale? O sea que cada uno de nosotros tiene realmente unos valores que me determinan ¿cómo son mis datos individuales tanto de la espirometría como de la curva 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 La capacidad vital forzada como les decía permite diagnósticos diferenciales en cuanto a la vía aérea afectada a la identidad de enfermedades obstructivas también se utilizan restrictivas El pico flujo es la máxima velocidad del flujo alcanzada en la fase expiratoria tiene que ver con fuerza muscular acuérdense que el 25% inicial depende de la fuerza y el 75% es pasivo La reacción elástica del pulmón y el calibre de las vías aéreas Estos son algunos parámetros que ya los hemos comentado V25 velocidad del flujo el 25% de la curva depende del esfuerzo la relación el V50 el 50% de la curva el 75% al 75% la relación V25 y 75% corresponde a velocidades a través de la vía aérea periférica se acuerdan el diagrama que vimos de West y el flujo inspiratorio máximo es como la fuerza máxima inspiratoria cuando hago la prueba ¿Cuáles son las alteraciones que me presentan estas pruebas de función pulmonar? Entonces en enfermedades obstructivas hay una alteración de la porción descendente con concavidad hay alteración del flujo expiratorio pico del 25% del 50% del 75% y están disminuidos la capacidad vital están disminuidos el BF1 perdón y la capacidad vital puede estar normal tiene un patrón obstructivo siempre el BF1 volumen inspiratorio forzado en el primer segundo en una enfermedad obstructiva está disminuida pero su capacidad vital puede estar normal en enfermedades restrictivas es una curva morfológicamente igual a la normal tiene la capacidad vital disminuida el flujo expiratorio pico el FF25 50% y 75% están disminuidos con respecto al valor predicho el valor predicho es el que esa persona debería tener para esas variedades que ya comentamos y la relación con la capacidad vital puede ser normal en las enfermedades mixtas pues por lo general es una curva pequeña por relación a la normal hay un componente restructivo y obstructivo y la capacidad vital forzada siempre está disminuida y era lo que ustedes comentaban en el caso del asma dependiendo la fase de la enfermedad en el asma puede tener una alteración mixta pero inicialmente la enfermedad puede ser restrictiva y puede terminar como una obstructiva muy bien diagnósticos espirométricos ya vamos a terminar alteración ventilatoria obstructiva restrictiva mixta también hay compromiso de la vía de la vía terminal y obstrucción de la vía aérea superior porque estos dos aspectos están entre comillas porque realmente la curva el flujo volumen lo que me da es las alteraciones obstructivas de la obstrucción minimista estas pueden ser que se complementen con otros estudios y con la evaluación clínica del paciente que es el compromiso de la vía aérea terminal y la obstrucción de la vía aérea superior por eso están entre comillas porque no son certeras en su análisis y acá tenemos unos parámetros según el tipo de la enfermedad que es clara puedes sacar foto tranquila tenemos la capacidad vital forzada entonces en la capacidad vital forzada están los parámetros capacidad vital VEF1 relación VEF1 sobre capacidad vital VEF25 75 en obstructivas la capacidad vital está normal o disminuida pero el VEF1 siempre está disminuido al igual que los demás parámetros ¿listo? en la restrictiva está la capacidad vital disminuida porque es mucho más pequeña pero la relación VEF1 sobre capacidad vital puede estar normal o aumentado y el VEF25 75 está normal y en la lista todos los parámetros están disminuidos eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuantificación funcional hay diferentes escalas aquí les traje una les voy a compartir algunos valores obstructivos el leve el VEF1 del 70 al 80% del predicho moderado del 60 al 69 y severa menor del 60% y la restrictiva leve capacidad vital forzada del 70 al 80 de la predicha moderada del 60 al 69% y una alteración severa menor del 60% de la predicha eso significa que las alteraciones obstructivas y resistivas tienen severidad y para nosotros o para ustedes como fisioterapeutas es clave porque esto que me determina en el paciente el nivel su clasificación funciona entonces puede ser que un paciente con una alteración severa es un paciente que sea que tenga oxígeno requiriente que tenga oxígeno un paciente que tenga disnea de pequeños esfuerzos que se fatigue entonces por eso la prueba para nosotros es clave porque me determina también la funcionalidad del paciente esta es una clasificación también de de acuerdo a la clasificación de acuerdo al equipo por lo general nosotros utilizamos la clasificación ATS pero pues hay instituciones que pueden utilizar la europea o la BTS o la CEPAR que es la española y aquí está la clasificación del nivel de la obstrucción entonces fíjense que en esta por ejemplo menor del 35% es severo el 35% es 49% moderado de la ATS y mayor o igual a 50% es leve entonces eso depende digamos de la institución nosotros habíamos hablado inicialmente que el paciente cuando las condiciones para tomar la espirometría una de las condiciones eran que el paciente hubiese comido una o dos horas antes dos que el paciente hubiese hecho enjuague bucal tres que si el paciente tiene bronco dilatadores tienen que ser suspendidos antes de la prueba si es una acción de 48 horas si es una acción prolongada puede ser hasta 24 horas ¿qué otra condición? la ropa que sea cómoda ¿y qué otra condición se debe tener en cuenta? que no use fajas ni corbates que no use fajas ni corbates nada pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen prótesis dental? ¿cómo? si es una prótesis que se mueve al hablar pues obviamente hay que quitarla pero si la prótesis está fija ¿sí? si la prótesis no se mueve usted evalúa al paciente no se mueve hay mayor precisión cuando el paciente tiene el dispositivo ¿sí? que es la boquilla y se puede sujetar entonces el paciente sujeta con sus dientes la boquilla y con sus labios están alrededor de la boquilla ¿sí? es una condición importante en la prueba la prueba ¿en qué posición debe hacerse? en sedente puede ser en sedente o en bíter ¿viste? cuando el paciente llega a la prueba si el paciente viene a su consultorio ya caminado pues espera que el paciente se siente que repose unos 5 minutos ¿sí? y se le hace la prueba cuando un paciente se le hace la prueba se le puede hacer hasta 8 pruebas seguidas pero en intervalos de 1 minuto y el equipo el espirómetro que posteriormente les haré la clase práctica el espirómetro le registra a ustedes las 3 mejores y al registrar las 3 mejores pues esa es la que realmente se analiza pero si el paciente ya hizo las hizo las 3 exámenes y los hizo bien pues ya el espirómetro me calcula la mejor es lo que hace ¿listo? si el paciente no puede yo lo puedo hacer máximo 8 a intervalos de 1 minuto ¿listo? es clave que en el momento de la prueba en el momento de la prueba se usen siempre las pinzas masables para poder hacer el examen y para que realmente el examen sea objetivo volviendo al tema de los broncodilatadores teóricamente se debe mejorar en un pre-broncodilatador y un co-broncodilatador entonces el paciente tiene y le dice miren ustedes van a hacer sin broncodilatador la prueba pero después se lo van a hacer con un broncodilatador de acción corta por ejemplo un salbutamol puede ser el paciente llegó se le hizo la prueba pre-broncodilatador después usted le hace la inhalación al paciente y después de 15 minutos se le hace el test los de acción corta por ejemplo los de acción intermedia si ustedes tienen un bronculo de un bronculo hipatrópio por ejemplo como el atroel hay que esperar hasta 30 minutos ¿listo? pero los de acción corta 15 minutos para hacer el post-broncodilatador cuando el paciente se hace con el post-broncodilatador tiene que mejorar el BF1 el mínimo en 12% o en 200 mililitros para que realmente el broncodilatador si esté mejorando su condición su BF1 sin embargo yo puedo tener un paciente que no mejore ni el 12% ni los 200 mililitros pero mejore disminuya su disnea entonces digamos que hay que evaluar clínicamente al usuario muy bien ¿preguntas? ¿dudas? ¿objeciones? salen de clic